...de las liguillas. Exactamente, me gusta estribo. Liguilla Prelibertadores, los partidos a jugarse desde el 20 de noviembre. Racing Estudiantes, Independiente Belgrano, y lo decíamos temprano, puede haber una final de ida y vuelta. No así los partidos, son solo de ida, pero la final sí es de ida y vuelta entre Racing e Independiente. Terrible final puede ser para lo que tiene que ver con la Liguilla Prelibertadores. Los cruces de la Pre Sudamericana, Banfield, Argentinos Juniors, Tigre, Colón, Quilmes, Olimpo, Gimnasia, San Martín de San Juan, Lanús, Nules, Unión, Aldo City. Perdón, ¿qué son partidos de fútbol o colectivo? ¿De ida, de vuelta? Después te explicó. Sala, antes de irnos, antes de irnos, antes de irnos. Te lleva, te trae. Antes de irnos, Sala, en el día del dibujante, ¿querías hacer una editorial? Por favor. Bueno, el dibujante que siempre ha sido un ser vilipendiado, repudiado, hay que reivindicar la obra de gente como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Horacio Altuna, bueno, gente que con un simple lápiz genera mundos, universos alternativos para que los niños empiecen a tener idea de la dificultad de un mundo adulto, de un Mauricio que va a traer sus tinieblas emblemáticas, una Michetti que con su silla de ruedas voladora va a estar representando desde el cielo una mirada lúcida a las 7 de la mañana, con Marcelo Cruz y Nazarena Talich en la operación, Evangelina Díaz en la coordinación, Rodrigo Miranda en la producción periodística, Dani Dottori es quien hace la musicalización. En la mesa hoy, Horacio Parmurek, Bernal Bertot, el que habla, Gustavo Sala, Natalia Maderna, ya sea, Julio Mengolini con todo el equipo de secundaria Bani, como ya saben, no llegamos a esta radio para dejar nuestras convicciones en la puerta porque si no, se nos lleva a la grúa. Gracias. 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 El viernes 20 de noviembre tiene lugar una nueva edición de La Gran Barata en la fábrica. La Gran Barata es una feria de arte dedicada al pequeño formato de la que participan artistas de diferentes disciplinas con una caja repleta de pinturas, dibujos, bocetos, fotografías, esculturas, libros y fanzines que están a la venta en valores que van desde los 20 a los mil pesos. La Gran Barata es el viernes 20 de noviembre desde las 5 de la tarde.